Se calcula que existen más de medio millón de estudiantes que cruzan a diario a la Escuela de Tijuana-San Diego. Por tal motivo, es necesario implementar un programa de cruce rápido que tendrá un costo y con un horario limitado, de acuerdo a los datos del Ayuntamiento en Tijuana. El programa para los estudiantes transfronterizos es un programa que decidió implementar la alcaldesa para un sector de la población, pues digamos que a lo mejor es minoritario, pero estamos hablando de más o menos 500 mil estudiantes, medio millón de personas que se encuentran en esta situación. Los tutores se tendrán que inscribir a un padrón y pagar una cuota de inscripción de 4 mil 100 pesos y una mensualidad de 5 mil 800 pesos. Estamos implementando este nuevo programa para tratar de apoyar a ese sector de la población más bien. Entonces, ahorita vamos a arrancar con estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que van a utilizar el carril médico para poder utilizarlo. Tienen que cruzar en un vehículo conducido por el papá, la mamá o un tutor legalmente establecido por mandato de ley que tenga su reconocimiento y aquí nos traiga sus papeles, los verifiquemos y de esa forma podrá cruzar al niño. Los requisitos son básicos, o sea, tampoco tenemos nosotros a lo mejor poner trabas en ese sentido. Sería el acta de nacimiento del niño o del joven, que obviamente que sea un ciudadano americano, a los papeles de su papá, un comprobante de domicilio. El horario será de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Un costo de inscripción y un costo mensual por el número de pases. Hay que aclarar también ahí que podrán utilizar ese carril en un horario restringido y únicamente de lunes a viernes, sábado y domingo no. Entonces eso también hay que aclarárselo a los ciudadanos. Se pretende que sea exclusivo este beneficio para las personas, así que esperemos no hagan mal uso de él y lo utilicen de forma correcta.